Bienvenidos al regalo Effective Training with Ana Balazco. Hoy me gustaría invitaros a una mini sesión de Language Coaching para que podáis entender cómo funciona y valorar de esta forma su gran utilidad para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Cada una de mis primeras sesiones suelo empezar con una serie de preguntas. De esta forma puedo crear una visión objetiva de mi estudiante y poder ayudarle a encontrar los mejores recursos con las técnicas infalibles para que pueda conseguir sus objetivos. Empecemos pues. Tenéis que responder sí o no, solo. Así es. ¿Llevas mucho tiempo aprendiendo idiomas? ¿Pongo satisfecho con el resultado? La conversación es tu punto débil. ¿Necesitas ampliar tu vocabulario? ¿Sacas buenas notas en los testes? ¿Pero no hablas la lengua que estudias? ¿Te cuesta entender a los nativos? ¿Te has quedado estancado en el eterno nivel intermedio? Si has respondido a dos o más preguntas, sí, estás en el sitio correcto. La videoescuela El Regalo cumplirá los sueños de hablar idiomas fluidamente porque transforma profundamente la visión de los obstáculos que te impiden hablar con facilidad la lengua que deseas o necesitas, convirtiendo tus problemas en las oportunidades que esperabas. Es una potente formación que te permite analizar los resultados de los esfuerzos anteriores. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Dónde estoy? ¿Y con qué resultado? Definir tus objetivos. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi objetivo real? Cuando mis alumnos dicen, bueno, quiero mejorar el aprendizaje de las lenguas o quiero hablar inglés. La verdad es que me enfado bastante porque para mí eso son palabras vacías. Quiero entender los nativos cuando viajo. Quiero poder entender y aportar mi opinión en la reunión, en el trabajo. Esto sí, es un objetivo factible para mí. ¿Quiero hablar inglés? Vale, muy bien, sigue queriendo, siempre respondo. Lo siento, pero yo lo veo así. Una vez definidos los objetivos, podemos crear un plan de acción para conseguirlo. Pues, videoescuela también te introduce suavemente, pero de una forma muy firme, en el mundo del language coaching que fusiona el conocimiento académico con los recursos que te hacen ver los obstáculos que tienes. Te dan herramientas para convertir estos en las oportunidades y te selecciona técnicas más óptimas para ti y te enseña a incorporarlas en tu día a día. Es un auténtico regalo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.